¡Pasando! 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 ¡Olimpicamente! Queridos seres humanos, buenas noches desde Pekín una vez más. ¿A quién estamos, no? A quién estamos, muy buenas a todos y ¿qué tal? Cada uno como pueda, ¿no? Los otros rodeados de atletas, que por cierto, el atleta más buscado no es ni Rafael Nadal, ni Michael Phelps, ni Kobe Bryant, ni Leches en Vinagre. El pavo más buscado es este individuo que anuncia helados con forma de antorcha. Ganó el oro ya en Atenas en 110 metros vallas y ahora hay 1.300 millones de personas esperando que vuelva a repetir la hazaña. Su nombre es Liu Xiang. La presión sobre este hombre es tan grande, tan grande, que ha tenido que ocultarse la prensa internacional de anda buscando por todo el mundo y nosotros no podíamos ser menos, señores. Atravesando la selva nos encontramos con una valla de entrenamiento. Puede ser una buena pista para encontrar a Liu Xiang. Un momento, un momento. ¿Qué pone aquí? Aquí cada dos días a las tres meriendarios, Yang. Esto puede ser una pista importante, vamos. Hay una inscripción aquí en idiomas y una flecha, Yang. Por aquí va a escondite de Liu Xiang. Escondite, vamos. Escondite de Liu Xiang. Por aquí estamos a punto de estar a punto. A 2.400 metros de altura encontramos restos de picnic. A ver, ¿esto qué es? Yang, ¿qué es esto? Cerdo acridulce. Cerdo acridulce, justo lo que le han quitado de la dieta. Yo creo que es la prueba definitiva. Vamos. Lo tenemos. Un último esfuerzo y lo tenemos. Y venga. A ver, ¿sale? Liu Xiang. Liu Xiang. No estoy, no estoy. ¿Qué dice? No está. ¿Qué no está? No me digas, hombre, por favor. Un día perdido, lleno de picotazos, de bojitos, de mojo. Se le he quitado las ganas de tener ganas. Anda, tira para allá. Tira. Tira. Tengo nervioso en la expedición. Un momento de mucha tensión, machote. Te digo yo que no tantos nervios como he vivido hoy en el fútbol de canastos contra China. Hubo un momento en el que pensamos precisamente que la China nos iba a tocar a nosotros. Con eso te digo todo. Bueno, yo al final no lo pude ver porque estaba de los nervios. O sea, estaba tan de los nervios que no pude verlo porque estaba muy de los nervios porque tenía un jarrón delante. Ah, claro, todo se entiende, claro. Pero vamos, ha sido como ha sido. Como ha sido esa final. Qué cosas, eh. Qué cosas. Y sabe quién ha pasado mucho nervios también? Los pelochos. Ah, sí. Los pelochos han pasado unos nervios tremendos viendo la competición esta del fútbol de canastos. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder hablar antes de nada con Aito García Arnés. Los americanos, visto lo que han hecho con China, ya se sabía que atacaban muy bien y tal, pero es que los cabrones, por decirlo claramente, defienden de paso, ¿no? Defienden y además son durísimos y físicamente son muy potentes que sacaron del campo a China. El debut de Ricky, impresionante, o sea, no podía estar más tranquilo, con más desparpajo en la cancha, ¿no? Me imagino estarán todos contentos y, claro, todos los compañeros también, ¿no? Le darían la enhorabuena. Bueno, no solamente le dieron la enhorabuena, sino que al final cuando pidieron un jugador para la rueda de prensa, todos empezaron Ricky, Ricky, Ricky. Y yo creo que lo mejor es que él jugó con naturalidad, como él sabe, y bueno, pues parecía que había jugado muchos Juegos Olímpicos antes de este, ¿no? Le diste muchos minutos, ¿te salió así de repente o ya tenías programado que el chavalín jugara tanto? No, la verdad es que jugó menos de lo que ha jugado en los partidos de preparación, pero eso va como va, no está previsto nunca, sino que según cómo va el partido, pues decides una cosa u otra. Y después del primer partido este contra Grecia, analizado el partido... Bueno, ya hemos jugado con China, hoy pasa que como va grabado no podemos comentar, pero ahora entraremos en eso. Ahora entramos en eso. Después del partido contra Grecia, ¿hay cosas que corregir o todo sobre miel sobrejuelas? Hay cosas que corregir. El 90% se puede decir que estuvo fantástico, pero hay para corregir la relajación de los últimos tres minutos, el ataque contra la presión griega, que quizá unido a la relajación le hicimos muy mal, e intentaremos que en el futuro no hacerlo tan mal. ¿Cómo esto se emite después de que hayamos jugado contra Grecia, porque nosotros venimos de serie con el horario contra China? Porque venimos de serie con el horario cambiado, vamos a hacer dos versiones. Primera, qué partidazo contra China, cómo les hemos dejado, ¿no? ¿Tan blanditos eran para ganar con tanta diferencia? Bueno, esto nunca me gusta, esto de suponer que están las cosas, pero... Pero luego hacemos la otra. Pero luego no me cortes, ¿eh? No, 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 las dos, aquí vienen las dos por el mismo precio. Bueno, ha sido fantástico, seguimos en la misma línea y a ver si continuamos progresando para clasificarnos. Versión dos, ay, tú cómo es posible, tío, contra China, que nos hayan dado... ¿Cómo nos han podido ganar estos tíos? El exceso de confianza es muy malo, lo mismo que nos pasó al final del partido con Grecia, es que como ya has ganado a Grecia y ya eres bueno porque has ganado al subcampeón del mundo, pues llega y patinazo con China, pero ahora hay que recuperarse. Bueno, entrenador, muchísimas gracias y nos vemos en la final, ¿no? Pues sí, yo intentaré estar en la final, primero como entrenador, pero si no puede ser como espectador, aunque no sé si es de entre entradas, que se ve que está bastante crudo esto de conseguirla. Bueno, lo he dicho antes, al principio lo he dicho, he dicho que los pelochos la han pasado muy mal también, nosotros, todo el mundo está nerviosísimo, pero los pelochos... ¿Dónde está pendiente? ¿Dónde está pendiente? Está pendiente, está de los nervios. Estaban viendo el partido los tíos, pero recibiendo llamadas, que esto es muy llamativo, informar, pero arreglado. Si alguien quiere llamarles para pedir información, para que le cuenten cómo lo han pasado viendo el básquet, que lo hagan, pueden hacerlo y también para pedir otro tipo de información. Ellos, ya lo dijimos ayer, ellos dan información, no solamente la que le piden, sino más todavía. El número de teléfono es fácil de aprender. Tienes que decir ya, ya no me dais más información, pelochos. Oh, pelochos, versus de aquí, pelochos, que no quiero versus. Sí, que llamar al 1-888 y ahí os dan toda la información. Que no, que no, que es el 11, 11-888. 11, bueno, uno menos, uno más. Sí, uno menos o más, al final todos los números son de Dios, pero concretamente el que está en este programa muy integrado es el 11-888, que es el número de información, que por ejemplo quiero esto, pues ya está. Se llama 11-888 y ya te lo traen. Cómo le han traído, por ejemplo, a Jorge Garbajosa, un monstruo impresionante, uno de los doce mejores jugadores de baloncesto que tiene la selección. Uno de los doce mejores jugadores de baloncesto, sin duda, que tiene la selección española, que hoy ha jugado como uno de los doce mejores. Jorge Garbajosa. Ya hemos ganado a Grecia y hemos ganado a China, ya, o sea, que está prácticamente hecho. El primer partido estabais todos un poco nerviosos y tal, pero al final conseguiste ganar ya la moral por la nube, ¿no? Sí, yo estoy contento. Esperamos en entrevistas este, ¿eh? Ah, perdón. Oye, ¿qué tal es la Villa Olímpica? ¿Es más bien Hostal La Perdiz o es Hotel de Cinco Estrellas? Es algo intermedio, es algo muy bonito. No es cómodo, porque no es cómodo, porque no es lo típico mundial, que bajas al tercer piso y tienes el comedor y el autobús te está esperando en la puerta. Quiero un comedor, hace mucho calor, hay mucha gente, pero es muy bonito, merece mucho la pena, ¿no? Aparte estamos haciendo ciertos retoques personales en el mobiliario del apartamento que va a quedar precioso. Sí, hombre, adelántanos algo, que estáis poniendo un sagrado corazón de Jesús y un reloj del Atleti. Digamos que los cuadros que hay no nos gustan, entonces por la parte de atrás estamos poniendo nuestros propios cuadros personalizados, sí. Un poco hirientes, un poco hirientes. O sea que no podemos tener copia de eso. No, es algo muy privado, muy privado. Oye, los americanos, da la impresión de que están en muy buena forma, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, tú estás en la NBA. Primero, para empezar, cuando uno va a la NBA a jugar, ¿se quita un poco la idea de qué es que son marcianos y tal o qué son cojonudos de otra manera? No, es un poco las dos cosas. Primero te das cuenta de lo buenos que son y luego los desmitificas. A ver, está claro que son estrellas en la mejor liga del mundo y eso significa algo, es obvio. Pero también te das cuenta que, bueno, que no... Quizá a veces se les respeta demasiado, ¿no? Y cuando yo creo que ese ha sido el cambio en los últimos años, en los campeonatos, que se les ha perdido un poquito el respeto, entre comillas. No es eso decir, bueno, es que ya sé que voy a perder y estoy aquí en el vestuario. No, ahora dices, bueno, sé que si juegan bien me van a ganar, pero sé que si juego bien tengo opciones de ganar. Y creo que es la situación en la que estamos ahora. ¿Habéis visto algún partido, además de los vuestros? Claro que los habéis visto de algún otro. Lituania, Argentina... Ayer, según acabamos nuestro partido, nos sentamos en la habitación. Ricky fue por las Coca-Colas y estuvimos allí viéndolos, creo que todos. ¿Y a quién ves, aparte de los americanos, que ya se da por supuesto, a quién ves ahí fuerte, fuerte? En el otro grupo yo veo a Lituania, Argentina y Rusia a un nivel muy, muy parejo. Alto y muy, muy parejo. Entonces, cualquiera de ellos tres, creo que no hay grandes diferencias, ¿no? Y luego nuestro grupo, bueno, Alemania con Chris Cayman, que es un jugador que viene de Clippers, que no, bueno, lo han nacionalizado de última hora alemán y creo que es muy... les va a dar un puntito que les faltaba, ¿no? Porque antes era prácticamente solo Novitski y tiradores y ahora tienen dos jugadores interiores muy, muy fuertes. Todo el mundo parece que al final...